Esta canción va especialmente para todas las mujeres hermosas que habitan en este mundo y para una compañera muy especial, Angie ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor Ella es mi vida, y así vivo yo Y así muero yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!